Bueno pues chavales, me acabo de encontrar esto en el contenedor, estaba apoyado fuera del contenedor, iba andando yo por ahí y he visto este coche A ver, tengo una pregunta chavales, vosotros en mi lugar, ¿qué haríais? Niño que es tan entero esto, tío, es tan entero, tan entero niño y es tocho Que debe medir, pues un metro por lo menos, ¿sabes? Tres, cuatro palmos grandes, debe medir un metro por lo menos, esto ocho, ¿sabes? Esto ocho, entonces me lo encuentro en el contenedor, lo he visto enterito y digo, hostia tío, ¿sabes? Se le ve entero, tal, no sé qué, para unas risas, para un vídeo, ¿sabes? Vamos a cogerlo Y cuando lo he pillado, he visto que pesaba y que era de batería, pero no funcionaba, ¿sabes? Era de estos que tienen aquí los pedales Tienen unos interruptores aquí, pedales, marcha primera, marcha segunda, patrín patán, dirección Bueno, es que no hemos girado hasta aquí apoyados, para el caso Tenía batería, tenía tal, pero no funcionaba, digo, escucha, digamos, echarnos unas risas, ¿vale? Entonces lo he cogido, lo he desmontado, lo he desmontado esto, asiento He visto que tenía un motorcito, le he sacado de sacar las piezas que he sacado Tenía simplemente un motorcito, a ver, esta placa, ¿vale? Esta placa Y una batería de 12 voltios enana Vale, tenía esta batería de 12 voltios, 2,6 amperios, un cagarro Vale, tenía aquí la batería, la placa y tal Entonces he visto, simplemente, que la placa, lo que estaba roto eran los relés Vale, hacía ahí, clac, 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 esto es, simplemente, si sustituyo estos dos relés Pues ya funcionaría, pues tengo que pillar dos relés Desoldarlos, no sé qué, total, ¿para qué? Si yo ni siquiera me puedo montar y no tendría ninguna gracia al vídeo Entonces se me va a ocurrir una cosa, digo, y si en vez de esta batería, esta placa base Digo, si en vez de esto, lo que hago es, digo, pillo en Amazon Que ahora son baratos, o sea, pillo en Amazon Un mando radiocontrol de coche, ¿vale? Un mando radiocontrol con un controlador de velocidad para motores con escobillas Que esto es un motor con escobillas, un motor normal Vale, un mando de coche Y luego pillo un servo, que es lo que hace que se mueva Un servo de mucho peso Vamos a girar esto, ¿vale? Porque esto al final lo que tiene aquí es simplemente una dirección que mueve el volante ¿Vale? Que giran las ruedas ¿Vale? Entonces pillo un servo de esos de 15-20 kilos Lo pongo en algún lado para que mueva esto Le quito el volante este, ¿vale? La varilla al volante Con el servo de dirección que mueva esto Y con el controlador de velocidad que mueva el motor Digo, y entonces me haría un coche radiocontrol de un puto metro Donde podría subir, yo que sé, a un niño Podría subir a los perros, tío Y es que luego tengo en casa yo las típicas gafas estas Que te pones una cámara y te pones las gafas y mandas esto a tomar por culo Pueden ser las risas Así que nada He pedido en Amazon Me acaba de llegar Venga, aquí Vamos a sacarlo Esto es lo que acabo de pedir en Amazon Vamos a ver qué ha venido Bueno, pues aquí tenemos el mando ¿Vale? La polla, tío O sea, el mando Izquierda a derecha Para adelante y para atrás Y este que se pone Channel 3 Eso va a ser el pito Esto es regulación del mando tal y igual Esto va con cuatro pilas, me parece Tenemos el mando Ya no llevan antena Porque esto ya va con gigahercios Como el wifi y toda la hostia Mando Receptor El servo de 20 kilos Niño todo metálico Esto mueve 20 kilos ¿Vale? Con su brazo metálico igual Y esto es el controlador de velocidad ¿Vale? Aquí va el receptor Encendido y apagado Estos Uno va a la batería ¿Vale? Y otro va al motor que hemos visto Ahí ¿Vale? A ese motor Estos dos irían al motor Y esta iría a la batería Puedo utilizar la batería esta De 12 voltios Pero me voy a poner una batería de 12 voltios Pero pues tienen esta de radiocontrol Que la tenía por casa Así que nada Voy a empalmar un par de cables Y voy a ver cómo montamos el servo este, tío Y a ver qué queda Pero que va a ser la puta risa, chaval Bueno, ya me he subido a casa He soldado lo importante Me he cogido Bueno, me he caído unas pilas Palmando cuatro pilas Las que había por casa Dos y dos Luego ya compraremos las cuatro buenas Batería de lipo de 12 voltios Pepina ¿Vale? Bueno, pepina no Pero vamos, más pepina que esta ¿Vale? Esta todavía no la he cargado Este es el controlador ¿Vale? Le he soldado por un lado Tengo el conector que va al motor original Y por el otro lado Tengo enganche Tanto para esta batería ¿Vale? Este blanco Como el adaptador Por si le quiero poner esa Vamos a probar con las dos Este trae aquí unos Unos jumper Que dependiendo si va a ser una batería de plomo O batería de lírico Pues se cambia uno u otro ¿Vale? Entonces Vamos a hacer una cosa Voy a ponerle las pilas al mando Se me olvidó el receptor Bueno, ahora lo pillo Vamos a ponerle las pilas al mando Vamos a enchufar El variador de velocidad Para el motor Y vamos a probar Que el motor funcione ¿Vale? Con el mando Eso es la primera parte Y luego ya vamos a montar El servo de dirección Bueno, he enchufado el servo Para probarlo Con la radio Mira Eso lo que va a mover La dirección ¿Vale? Y ahora voy a montar El variador de velocidad En el coche Y a ver que tal El mando, tío Es de broma, tío Pero bueno, escucha Para unas risas Bueno, lo tengo montado así Momentáneamente Para probar ¿Vale? Vamos a hacer la prueba Adelante Para atrás Yo creo que debe estar La batería muerta Vamos a probar con la otra batería Vale Le he puesto una batería De polímero de litio Esta Es pequeñita Tengo dos Una grande Y una pequeña Esta es la pequeña ¿Vale? Y está como esté Seguramente descargada Luego probaré la grande Que la estoy corregando Vamos a comprobar A ver cómo va ¡Hostia, niño! Ahora sí Bueno, a ver si nos aclaramos Entonces tenemos Por un lado Tenemos El receptor Que está aquí Todo el receptor Que tiene tres canales ¿Vale? Un canal Que es el que va por aquí abajo Va al servo de la dirección Que ahora os lo enseño ¿Vale? Un canal de la dirección Segundo canal Que es este Es el controlador de velocidad ¿Vale? Que por un lado Va enchufado Este lado Estos son todo empalme Que he hecho Por un lado Va enchufado A esta batería De polímero de litio ¿Vale? Regulador de velocidad Y por el otro lado Va enchufado Con el empalme este Al motor Al motorcito ¿Vale? O sea, el primer canal Es de dirección Segundo canal El regulador de velocidad Es para La velocidad del motor Para adelante y para atrás ¿Vale? Y el tercer canal Que es este de aquí ¿Vale? Este tercer canal Lo que hace es Deja pasar Esta batería Lo voy a enchufar aquí Por un lado Va enchufado Esto Van hasta aquí Vale Unos cables van aquí Y cuando le da Se activa Y pasa la batería Desde ahí Hasta aquí Y esto va A la bocina ¿Vale? Tres canales Dirección Velocidad Y bocina Así que nada Vamos a montarlo todo Y ahí os voy a enseñar El servo que le he puesto Para la dirección Bien, para la dirección Lo que he hecho Ha sido muy simple O sea, se ha quitado La barra del volante ¿Vale? Le he puesto aquí Un empalme Y una pletinita Que va al servo Que está ahí Con cola caliente Y con una brida Que de ahí no se mueve Entonces Ahí le damos el servo Y una varilla dura ¿Vale? Es súper simple Eso ahí Aquí Un empalme O sea, vos podéis inventar Lo que queráis Es con una pletinita ¿Vale? La varilla Y sin problema He pasado el cable Por aquí abajo Tal y cual Y ahí se mete para adentro Y esto de serie Traía unas luces Que estoy pensando Que igual Empalgo estos cables Y se los pongo Al tercer canal Al tercer canal Puedo poner O bien La bocina O bien las luces Las luces Son unos leds pequeñitos Que solo se verían Por la noche Ahora veremos Vamos a montarlo todo Y lo probamos Bueno, chavales Hace un viento de la hostia Y seguramente No se muy gana Pero Me he traído el coche Para probarlo En la calle ¿Vale? Y como extra bonus Tío Tenía por casa Una cámara Con unas gafas De FPV Vamos a ver si funciona Y a ver si lo puedo enseñar Con el móvil Voy a montarlo Antes de que salga de noche Que está oscureciendo ya A ver si me da tiempo ¿Veis? Estas son las gafas En teoría Solo lo vería yo Pero voy a poner el móvil aquí Para que grabe la pantalla ¿Vale? Me la varilla de esa cámara Tengo 28.000 baterías 28.000 historias Vamos a encender Esto Encendemos aquí Ah bueno Es que le he puesto pito Mira, mira Venga, voy a montar esto Bueno Ya está todo conectado A ver si se ve algo Yo creo que sí No se ve nada Porque no se ve nada Ah, porque tiene la tapa puesta Vamos a quitarle la tapa Vale Ahora sí Ahora sí deberíamos ver Voy a apoyar aquí Algo Ahí está Vamos a ver Qué tal se nos da Es la polla No sé dónde llega esta mierda La velocidad de tortuga Niño Lleva esto No se apreciará Pero escucha Está lejillo Es que no lo quiero llevar más lejos Porque me he quedado sin batería En las gafas Y no veo nada Que se se va A ver si se ve A ver si se ve A ver si se ve la bocina Es que una mano es difícil Tenía una mano grabando Bueno chavales Lo voy a dejar aquí Por hoy tío Me he hecho un coche teledirigido Es que ahora se está haciendo de noche tío Y cada vez veo menos Pero escucha El coche teledirigido de un metro Que va lento Pues A ver la verdad es que me he dejado pasta En el kit de este de radiocontrol Os dejo el enlace en Amazon De todas las piezas que he pillado Vale Entonces lo que voy a hacer el próximo día Es ponerlo para que vaya más deprisa Porque esto es Un poquito lento tío ¿Lo escucha tío? Anda que nos mola tío Mira mira Ahí lo llevas niño Ahí lo llevas Pero antes de irme se me ha ocurrido Off road tío Off road Ahí lo llevas Off road niño Míralo, míralo, míralo Míralo Bache, bache, bache ¿Quieres decir que es la carretera o que no? Espérate que viene un coche niño Si hay que avisarle que vamos a cruzar Vamos allá Pero aquí hay que oír limón Hay que ver que vamos a rec психos Es un poco lento Ahora esto va a su Interview La libre verdad es un poco ¡Suscríbete al canal!